¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Soy Omar Elfruzzi Carrasco, en la cámara Bernardo Méndez. Estamos de nueva cuenta en casa del buen David David. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu esposa por allá, bien linda, que nos está acompañando y que nos recibió también con muchísimo amor y cariño. Y pues ya tuvimos una buena semblanza acerca de lo que coleccionas. Nos pudiste compartir muchas de las cosas que tienes. Pero, pero, nos quedamos con el gusanito porque por ahí sacó unas bolsitas y unas cajitas y cosas así. Bernardo y yo dijimos, ajá, ajá, estábamos guardando lo mejor para el final y no porque eso demerite tu colección que ya mostramos, sino porque estas son cosas que vamos a poder como hacer de sorpresa, ¿no? Así saca, agarra la bolsa, saca las cositas y vamos a ir platicando a ver qué es lo que nos encontramos. Por eso ya pusimos aquí mesas, sillas y toda la cosa y estamos listos para empezar a jugar con tus juguetes, ¿no, amigo? Muy bien, sí. Ahora sí que vamos a jugar con tus juguetes. Y bueno, pues, vamos a agarrar aquí, primera bolsa, sí, vamos a agarrar una bolsa y con cuidado vamos a sacar algunas cositas. Y ahí sí me puedes ir platicando, ¿qué es esto, mi buen David? Esto yo nunca lo vi. ¡Ah, ya le quité el combrero! Mira, la verdad es que... Están raros. No recuerdo cómo se llamaba la serie, era una serie de monstruos. Ahorita me estás tú comentando que son de Bandai, la verdad es que yo ni recordaba eso. Ya ves, ahí dicen Bandai atrás, por eso te lo digo. Pero era una serie muy padre, la verdad, de monstruos. Igual, ¿no? Como te comentaba en el pasado, ¿no? Que es de lo poquito que sobrevivió de esa serie. Solo esas dos piezas, porque la verdad estaban geniales, todas muy simpáticas, cada una traía sus accesorios. De este había uno que le encendían los ojos, de hecho era una variación. Sí, porque tienen este, por ejemplo, mira, abre sus alitas, mira, ahí te va. Sí, traes una que todavía funciona. Sí, están padres, están muy bonitos. Si alguien de los que nos está viendo sabe, porque seguramente alguno de ustedes sabe a dónde pertenecen estos monstruitos, estaría bien padre, porque yo no los ubico. Están bien bonitos, ¿eh? Sí, 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 están muy padres. Luego por acá tenemos a Rogue, de X-Men, de la película, ¿no? Así es. Esta es de la primera o de la segunda película. Esa es de la primera, ¿verdad? Sí. Aquí está, tenemos por acá a Cyclops, a Flash, Batman en una de sus múltiples versiones dimensionales, como de Samurai. Ah, mira, el gato de American Magicalis, ¿no? Está bien chido, y aquí algunos accesorios. Este, esta forma de guardar juguetes es una de las más padres porque te permite así sacar, regresar, y de repente si se, ah, que se le cayó, por ejemplo, a este que se le puede, que no se le puede, que no se le cae. Bueno, pero si te cae algo, se queda aquí en la bolsita, agarras, mira, perdón por el comercial aquí de Golden Hills, le cerramos, y ya, quedó la bolsita lista, no le pasa nada, la voy a poner por acá. Y no se pierda. Otra bolsita, a ver, ahora te toca a ti agarrar una bolsita. ¿Qué tenemos? Echale, échale, mano. Esa, venga. A ver aquí, ¿qué hay? Alcanzo a ver por ahí un Playmobil. Tenemos algo de Playmobil. Uy, mira, qué bonito, qué chulada. Caballeros de Playmobil, vamos a basear. Es uno de los que me gustan, ¿no? Sí. Sí, los caballeritos. Mira, este es de Lord of the Rings, ¿no? Señor de los anillos. Sí, así es. Mira, qué padre este, son esos dummies de entrenamiento, ¿no? De los caballeros. Sí, de hecho viene con uno de estos caballeros. Ah, mira, es el C, de aquí están los caballeros. Aquí, estos son los caballeros. Acá. Hay unos que traen los caballitos, ¿no? De caballeros de Playmobil, me parece que habíamos visto. Ah, mira, este cuervo de... Eso es como de, más bien de Game of Thrones, el cuervo. Ah, estos son una colección de muñequitos de vinil, pero son de parodia e hicieron como de todo lo que se les ocurrió, ¿no? Agarraron a Gene Simmons de Kiss, al Che Guevara, a Goku, al Chapulín Colorado, a Frida Kahlo, a John Lennon, a todo lo que se les ocurrió e hicieron esos muñequitos fuera de licencia. Sí. Así a la brava, a la viva México, pero les fue de maravilla, ¿no? Sí, 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 estaban muy simpáticos los niños. También digo, igual, yo agarré los que me gustaron. Sí, no, pues claro. No todos, no. Ay, están padres. Bueno, aquí tenemos un Woody de Toy Story. Miren, aquí está. Hay una serpiente en mi bota. Un changuito. Un changuito. Ay, miren, qué bonitos los changuitos de Playmobil. Todos los animalitos de Playmobil siempre están bien padres. Un changuito. Unas estampitas. Unas estampitas. Y estas que venían con... Con cada uno, ¿no? Bruce Lee, por ahí se pillin. Miren, aquí están algunos de los personajes que vienen aquí en estas de parodias. Parodia Kids. Parodia Kids se llaman algo así. Y los vendían hasta en la afuera del metro, creo. Así es. Ya después, ya después se volvieron como casi, casi de culto. Y este... Y están como muy, muy veladas de encontrar algunas. Todavía los consigues. Todavía los puedes conseguir a buen precio. Pero este, ya hay lugares donde ya empiezan a decir, ay, no, es que son de súper colección, mano. Y están cari... Ah, también que no exageren. Todavía falta mucho para eso. Pero de que están muy bonitos... Sí, la verdad es que... Sale otra bolsita. Sí, la verdad es como... Un poquito de... Un poquito de... Mira, qué padre. Uy, uy, uy. Aquí está el Duende Verde. Mira, aquí está el Goblin. Y aquí están sus... Chuchun, chuchun, chun. Sus agreslizadores. Aquí están las calabazas. Calabazas. Aquí están bien chidas. Y aquí está el buen Spider-Man. De hecho, compré el Hombre Araña que me gustó mucho. Está todo articulado. Sí. Y después vi y salieron los duendes. Son como de mis... De los enemigos del Hombre Araña. Son mis preferidos. Ya. Por eso compré solo los duendes. Y aquí están en la bolsita. Para que ustedes vean. Van de retacha la bolsita así. Oye, que las calabacitas... Ahí están en la bolsita. Oye, que la telaraña... Ahí está en la bolsita. Oye, que el Duende Verde... Ahí está el Green Goblin. Ahí están todos. Súper. Cerramos la bolsita para... Checamos que haya aire dentro para que no se salga nada. Y listo. Y ahora de este lado... Pues seguimos con algo de... ¿Eso es de Resident Evil o qué es? Sí, es de Resident Evil. Ah, ya veo. Además, ¿qué es eso? Ay, no, no tan mal. Colocarlo en el... En el anterior. Está padre. Ese es un cazador. Ajá. Las figuras de Resident Evil siempre buenas. Siempre buenas figuras. ¡Mira! Ahí está Shenlong. Está un poco enredado. La serie de Inuyasha. De Inuyasha. Ahí está. Esta que también conseguí. Pues... No me nace mucho. Es Boa. Mira. De Dragon Ball JT. Y bueno, este dragoncito que estaba aquí. Viene con unas figuras más chiquitas, ¿no? Ok. O sea... Te siguió... Seguiste comprando cosas de... De tinte otaku. Onda japonesa. Este... Tú no puedes negar la cruz de tu parroquia, man. O sea, de que te gusta el anime. Te gusta el anime. Sí, la verdad me gusta bastante el anime. ¿Sabes qué? Tú eres... Me identifico contigo porque tú eres como yo. Te gusta como de todo un poco, ¿no? Y como que vas coleccionando de todo. Que te vas encontrando. Independientemente de que tengas una línea o... U otra favorita. Pero... Si yo pudiese tener una colección así como diversa. Yo creo que sí, híjole. Yo no... Ni de mole dulce de manteca. De todos los sabores tendría, ¿eh? Bueno, tengo. Pero... Esa es otra historia. Bastante... Bastante bonitos. Bastante padres. Ahí están los... El... El Goku... El Goku y el de los pelos parados. En versión Super Saiyajin 4. Para que no se los puedan ver. Oye, bastante buena por ejemplo la figura de... Es Kikyo. Kikyo. Muy buena. Muy buena figura. Muy bonita. Y aparte trae su... Su arco. Entonces ya aquí ya le... Le destensas el arco para que no se vaya a romper. Y de nuevo va para la bolsa. Buenas piezas. Así es bonito siempre a como manosear las cosas... Este... Que tienen en sus colecciones. Porque... De repente las... Las ve uno así de lejos y pues no es lo mismo. Hay que verlas de cerca y decir... Oye, mira, están buenas. Estas figuras de Dragon Ball cero articulaciones, ¿eh? Les vale gorro. Sí, no. No. Oye, hay que articularlas. ¿Para qué? Y fíjate que los japoneses tienen mucho eso, ¿eh? Muchas de sus piezas son así de... O sea, es para exhibir. Es una escultura. Sí, de hecho, sí. Yo creo que lo ven más como una escultura. Esa es como su visión de las cosas. Ya agarré ahí otra bolsa. La cajita del vicio. Esta trae de Tocho Morocho. Mira, esta trae de los guardianes, creo, aquí. Del origen de los guardianes. Por aquí trae un Stitch. ¡Ey! Y Gabu 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 Baby. Por acá vamos a sacar cositas y vamos a ir viendo. Mira. Estos son para jugar, ¿no? El juego de... ¿Cómo se llama este juego? De... Hero Clicks. Hero Clicks. Gracias. No se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres. Igual, eso sí los quería juntar todos, pero... ¡Ay, pero está canijo, mi hermano! Pero no se pudo. Mira, ¿qué tenemos que jugar? Aquí. Camioncitos. Una pan. Tenemos un Goku de Dragon Ball GT. Están los dos. Nos falta el Trunks para hacer el... Este es de Robotech, ¿no? Ajá. Luego tenemos por acá... Un llaberito. Tenemos acá un Pikachu. ¡Ay, Pikachu! Tenemos aquí un Zelda. Digo, un Link. Tenemos por acá... Un Kaiosama. Un Mario Bros. Un Sagat. Tiger. Un Vega. ¡Uy, está padrísimo el Vega, eh! Sí, sí, está bien chido. Está muy padre, sí. Fíjate que esas figuras yo casi no las... Mira, el Feilong también está bien rifado. Ahí está Cammy, ahí está Ken, Blanca. ¿Este quién es el chicharito? Ah, es el Jotemoc Blanco. Ya le vi la mochila. Ya le vi que tiene coroba. Mira, hasta dinosaurios hay. Mira, vamos a poner aquí unos dinosauritos para que los vean. ¿Son de Jurassic Park? No, son genéricos. Son muy genéricos. De salieron en algún lado y los me gustaron. Mira, están bien chidos los dinosauritos. Vamos a poner aquí la manada de dinosaurios. Están en peligro de extinción. Ahí están. ¿Tienes avioncito? ¿Este que es Micro Machines? Sí. Acá hay otro. Que siempre hemos dicho que los Micro Machines son la onda. Sí, aquí está uno de los trailers. Que van así. Ahí está. Para que vean. Por aquí anda otro trailer. Vamos a estacionarlo acá junto al otro. Y bueno, estos son de los que hacen como de plastilina, ¿no? Un águila de la América. Y ya vimos a quién le vas, mano. A todos los que quieran establecer ahí. Contacto Americanista, ya saben. Este es de Ratatouille. ¿Cómo se llama ese? Ay, no recuerdo. Mira, aquí va. Se salió ahí volteando un bistec o algo así. Aquí va el Zelda. ¿No? Sí. Algo así. Sí, de hecho, trae esos basecitos más. Hay uno que creo que se rompió. Sí, ya creo que ya fue. Ese es de ahí. Aquí va el Zelda. Hay otro. Ahí está. Link. Mira, y aquí está el de Wind Waker. Sí, esa base es de ese. De este y se rompió. Se rompió. Ah, pobrecito. Sí, ahí ya tiene el bújero. Y pues más cositas. Aquí chacharitas. Más navecitas. Un Taz. Una cosa extraña como ficha china. Para jugar no sé dónde. O quién se quería. Una arenita de Bob Esponja. Y más Pokémon por ahí sueltos. Un Nelson. Ja, ja. Un Superman. ¿De qué es el de la serie animada o...? Y muchas, muchas, muchas cositas así sueltas. Está un Sonic, mira. Ahí está. Un Sonic bien hecho, ¿no? Como el del tráiler de la película que se ve horroroso y ya mejor decidieron recapitular y volver a hacer la película, ¿no? Bueno, volver a hacer al Sonic que está espantoso. Fíjense nada más cómo puede uno acumular cositas en una cajita. ¿Cuánto podemos encontrar de historia? Si nos ponemos a platicar de cada uno de estos pequeñas figuras de uno de estos juguetes, no terminas nunca, man. Todos tienen... Diferente tiempo, época. Sí, claro. Diferente lugar. Linea. Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Con los puros giroclicks te avientas un ratote porque te pones a platicar la historia de cada personaje y todo el rollo y no terminas nunca. Pues padrísima esta cajita, bastante buena. Vamos a empezar a volver, a devolver todo lo que va por acá. ¿Y ya sabías lo que tenías aquí o hasta ahorita se volviste a acordar? No, sí sabía. Fíjate que sí, es que sí sé lo que tengo. De hecho, esa cajita la acabo de armar así porque todo esto lo tenía igual en bolsita. Pero creo que ahí es... ¿Sabes qué me pasa? Corre menos riesgo de romperse igual que los giroclicks, ¿no? Lo que le pasó a Link. Yo ahora que me tuve que mudar, tenía pues muchas cosas en exhibición, en unos muebles, entonces lo tuve que mover todo así en cajas. Sí. Híjole, pero fue toda una historia porque así como están estas cajas, tengo un montón de cajitas y ya no sé ni qué hay ahí adentro. Entonces un día yo creo que te voy a invitar para que juguemos. Allá que hay, allá que hay, mi buen debido. A ver, saca esa cajita mágica. Pues mira, esta sí está muy mágica. Chan, 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 chan. Ahí les va, miren. Oye, pero estos sí son tazos, tazos, tazos. Miren, ahí les va. Como si fuera... Como si fuéramos a apostar en Las Vegas. Estos son los tazos de los Looney Tunes. Que de hecho fueron de los primeros, ¿no? Los de los Looney Tunes. Esos son los primeros tazos. Esos son los primeros. Qué bonito. Y toda la gente luego anda ahí como loca diciendo, ¿dónde están los tazos? Ahí están los primeros tazos para que dejen de estar dando lata. Miren. Esto es la primera línea de tazos que hubo. Que fueron los de los Looney Tunes. Qué padres. Oye, son bien bonitos. Están bien noventeros. No, no te regresan como a esa época. Ve, ve nada más. Ve, estos dos son la epítome de los noventa. Ve nada más esto. O sea, Porky y el Pato Lucas son el tazo tres y el tazo cuatro. Esto es los noventas. Ve la moda, man. O sea, por Dios. Esto es los noventas. No, no puede ser. Ve Bugs Bunny igual que es el tazo uno. Por cierto. Ahí está Bugs Bunny. Qué chulada. El tazo dos es el Coyote y también bien noventeros. Ay, bueno, mira, también aquí donde están Bugs Bunny con el Pato Lucas de raperos. Híjole, bueno. Eran otra historia. Entonces, ¿tú coleccionabas tazos o ganabas tazos o buleabas a los niños para quitarles sus tazos? Pues, coleccionaba y sí, yo sí jugaba. ¿Sí? ¿Y si eras bueno? No estaba. Pues más o menos. No, pues ya. ¿Cómo se jugaban los tazos? Ponían los tazos de cabeza o al revés como tú quisieras y les tenías que aventar y pegarles y ya se iban volteando y ya. Y pero tienes que hacer así un montón. Hacías un bonche de tazos y decías, bueno, a ver, tú cuántos pones y yo cuántos pongo y empezaban a apostar tazos y era así de aventar los pum y de voltearlos. Y se volteaba y era tuyo. Entonces era, ay, era toda una historia jugar a los tazos, ¿eh? Yo me acuerdo ahí en la escuela cómo se armaban las retas jugando a los tazos. Pero con eso sí se podía, ¿no? Ah, no, con eso se jugaba bien padre. No, pero es que el material también es más grueso. Sí, claro. Y eran más resistentes. Todos los nuevos ya. Yo creo que ya no son para jugar así. No, ya ni pesan porque los agarras y ya realmente no pesan. Estos son los para volar. ¿Qué tenemos acá? A ver, los, ah, los tazos hexagonales, ¿no? Y los que se lanzaban. Los hexagonales ya después salieron los de los Tiny Toons también. Estos fueron como la continuación, ¿no? Son los lenticulares. Así es. Estos de los, de los Looney Toons fueron los primeros de los cuales obtuvo licencia, este, Sabritas, precisamente. Ah, mira, y aquí hay un megatazo. Si no me equivoco, lo vi. Aquí está. Estos son megatazos. Estos son, según ellos, eran el doble de gruesos. Así es. Una cosa así porque son más, miren, aquí está uno normal y uno para golpear los tazos. Con uno era, con uno era el terror de todos los que estaban ahí. Y luego salen los tazos estos de los, de los Tiny Toons. Porque los Tiny Toons fueron como la, pues la, la continuación de los Looney Toons tal cual. Y aquí tenemos los tazos lenticulares que se llaman, que son los que tienen como movimiento. Yo creo que ahí en la cámara se ve. Para arriba y para abajo. Tienen todos estos, tienen movimiento. Y eran la locura porque, bueno, yo todavía me acuerdo, o sea, yo todavía me acuerdo sacarlos de las papas y chuparlos. Y se sentía como te raspaba el diente. Te raspaba todo. Para quitarle la grasa. Para quitarle toda la grasita de las papas. Oigan, de verdad no había, no había, este, control fitosanitario en esa época. Te los aventaban así en la bolsa. Ahora ya les ponen una bolsita como de celofán, ¿no? Así, una bolsita bien bonita y todo. En aquella época venían los tazos todos, como cagan, llenos de grasa. Y chile de los churrumais y de los chetos. De los chetos. Cuánta cosa te puedas imaginar. Una cosa espantosa y terrible. Pero cómo nos divertíamos con esto cuando éramos niños. Bueno, yo me divertí mucho con los tazos. No sé tú, pero yo me divertía muchísimo con los tazos. Fueron una época muy bonita de mi vida. Y yo creo que de todos los niños que crecimos, este, por ahí de los, de los noventas y los dos miles. Bueno, ahorita lo amarramos. Lo voy a poner por acá. Sí. Para que no se vayan a caer y a perder. Aquí tenemos otro tipo de tazos que son los hexagonales. Y acá hay otros tazos que son también la segunda o tercera parte de tazos de los Looney Tunes. Que ya fueron como más avanzados. Luego salieron los ultra mega super tazos. Estos son de los Animaniacs. O los Animaniacs. Estos son los super tazos. Que también están bastante locos. Super tazos animados. Llaman a algunos en la oscuridad. Eso te iba a decir, estos brillaban. Por ejemplo, estos son Sunrix. Estos ya no fueron de Sunrix. Estos brillan en la oscuridad. Los que se ven como brillantes. Como bueno, como con relieve. Hay algunos que brillan en la oscuridad. Este, por ejemplo, también brilla en la oscuridad. Se siente. Estos no. Este sí. Este también. Este igual. Y este ya no. Estos los sacó Sunrix. Y venían en las bolsas estas de dulces. Este, que venían como un mix de dulces. Y venía un tazo de estos enormes. ¿Qué más tenemos por acá? Pues mira. Aquí tengo igual mucho. Digo ya cambiando un poquito de tazo. Son promocionales. Estos son de los que armabas precisamente como cubitos 3D. Y también tienen, son lenticulares también. Aquí vemos a Kirby, por ejemplo. Estos están bien padres. Estos salieron como de Smash Bros, ¿no? Son de Smash Bros. Son de Smash Bros. tal cual. Están bien padres. Y miren, aquí hay cositas en bolsita. Esto es un sticker de Batman de la película. Es un tatuaje este. De hecho, esto es un tatuaje. Dice, instrucciones. Tu piel debe estar limpia y seca. Antes de colocar el tatuaje, retira el plástico protector con cuidado. Coloca el tatuaje en el lugar que deseas. Frótalo con un algodón húmedo y presiona. Espera 15 segundos sin frotarlo. Quita el papel de encima. Y tendrás tu tatuaje de Batman. Puede ser tóxico. Te puedes morir. Mira, aquí está el de Flash. Estos son como de la Liga de la Justicia. Aquí tenemos minitazos. A ver, estos. No, esos. Que son estas cositas. Se los quité yo. Venían con las corcholatas. ¿En serio? Ah, venían en las tapitas, ¿verdad? Estos de aquí. Venían en las tapitas de las taparroscas. Sí es cierto. Y salieron. De estos también hay de Star Wars, de Episodio 1, de Pokémon. Eso sí lo tengo, pero solo tengo de Pokémon. Sí, sí es cierto. Mira, oye, pero qué buena idea. Le quitas la taparrosca. Que es lo que realmente te interesa hacer en la figurita. Es que se hacen bulto las taparroscas. Se hacen bulto. Y bueno, aquí vamos a sacar así rápidamente. Aquí hay más tazos hexagonales. Ah, no. Estos son de los de Star Wars. De los que traían como un... Una especie como de decodificador transparente en la tirita, creo, ¿no? De las papas. Y ya hay mensajes de cuando se hizo el relanzamiento de Star Wars. Y por acá tienes los que se arman. Los rompecabezas. Estos que se armaban también. Esto es de Episodio 1. Esto es un Darth Maul. Lo sacabas y lo armabas y quedaba ya tu personaje. Yo los armé y ya los... Están todos en la basura los pobres. Estos son de algunos como de Pupanda. Miren, aquí hay de conexión Alien de Gameza. Eso es bien noventas. Esto es de la época de Jaime Maussan. No manches, en su vida. Mira, y aquí están estos. Estos también fueron unos promocionales que eran como unas estampitas que sacó Sabritas de Cartoon Network. Y sacaron un montón de personajes así. Esto todavía tiene... Todavía huele a cheto. Todavía huele a cheto. O sea, que Sabritas, ¿no? Este... Y así sacaron un montón de cosas promocionales. Miren, aquí está lo que les decía. Ya después Sabritas se dio cuenta que sí te morías. Y entonces les empezó a poner una bolsita a todos los artículos coleccionables antes de que... Pues como hubo muchos niños que... Que yo creo que sí les quiso dar. Se intoxicaron con cosas así. Aquí hay estampitas estas de Barcel. No, la mueles. Estas eran bien los stickies y todo esto de... Híjole, qué locura. No, no, no lo saco porque... Sí, si no se van a desarmar porque ya están muy viejitas estas cosas. Así como... Como tú y yo sabemos. Ya tienen sus ayeres. No, hombre, oye, qué locura. Vamos a echar estas cositas aquí para que no se... No se nos vayan. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Hay más... Más tazos. Ven a más. Ven a más estas cosas. Esto es totalmente noventas. El otro día platicábamos, Luz, Bernardo y yo, acerca de los dulces que había en los 90. Estas eran de esas mugres que venían de los 90. Que venían de Estados Unidos. Y bueno, aquí tienes unos de estos de Dragon Ball. Que son los yokos. Cosas raras. Que son como para armar. Para armar y cosas así. Pero aquí lo más padre y relevante es la cajita de chicles. Y traían este... Tres... Eran como curitas estos, los chicles estos. Y traían tres sabores. Están padrísimos. ¿Qué más tenemos? Eran muy buenos. Pues más tazos. Me la veo de... Hartos. Vamos a poner estos por acá. Mira qué bonita manera de guardar tanto tazo. Aquí hay tazos metálicos. Tazos de... O sea que sí tienes una buena colección de tazos, ¿eh? Unas carpetas estarían buenas para tener... Tengo algunos todavía en carpeta. En otras casas. No, bueno. No crees que es todo. No, pues ya te emocionaste con los tazos. Y acá más tazos todavía. De los Simpsons. Ah, los tazos de los Simpsons que también fueron bastante... Nada más que estos ya salían con relieve y con un montón de cosas. Sí, de hecho solo con un así con relieve. Bueno. Tazos. Hartos muchos tazos en esta. Ya no hay más en la cajita. Bien. O sea, hay más tazos. Hay más cositas ahí dentro de la caja. Ya saben qué. Si quieres ver regresando los tazos, mientras... Yo voy a sacar de acá un par de cositas. Bueno, este es el ajedrez de Dragon Ball de Planeta de Agustini. Este... Este también salió como coleccionable, ¿no? ¿Lo ibas juntando? Sí, de hecho salía creo que cada 15 días. Y lo juntaste. Claro. Eres un warrior. Esto sí estaba canijo de juntar porque salía una pieza cada 20 mil siglos. Y luego ya no las encontraba. Y me acuerdo que en la primera entrega traía el tablero y creo que a Goku o algo así. Y ya nada más. Lo demás lo tienes que ir comprando todo poco a poco. Y aquí está el ajedrez de Dragon Ball de Planeta de Agustini. Ahí está. El tablero. Pero las instrucciones por si no saben jugar ajedrez. Estos son peones. Estos son peones. Y ya, bueno, de ahí. Mira, y le pusieron a Goku de Reina. Le pusieron a 18. Sí. O sea, ni idea tenían de lo que estaban haciendo. No tuvo nada que ver. Sino que ponen a la del camino de la serpiente y a Majin Buu. Bueno, el chiste es que es de Dragon Ball. Dejémoslo en que está padre porque es de Dragon Ball. Tenerlo aquí a la mano está muy divertido. Luego, a ver. Tarjetas. ¡Uh! ¿Tú coleccionaste muchas tarjetas? Unas pantas. Sí, bastantes y también un poquito de todo. Las tarjetas eran el coleccionable de los noventas. Collectors Choice, todo lo que era de... Hubo The Upper Deck, que era como la empresa dedicada a todo lo de coleccionismo en tarjetas. Sacaron tarjetas de todos los olores, colores y sabores. ¿No es de deporte? De deporte, se había de fútbol americano, básquetbol, béisbol. Pero aquí en México, uf, las de fútbol americano y las de básquetbol eran la onda. Y vamos a ver si nos encontramos a alguien que nos guste así mucho. Mira, pues por aquí tenemos a Scory Pippen. Vamos a buscar una que nos podamos llevar de recuerdo. ¡Ah! Mira, Ron Harper. Híjole, defensa. Qué buena onda. Mira, cuando los toros ganaron del 95-96. Cuando sí ganaban. Cuando sí ganaban los toros de Chicago. Esta es del 93 de las finales. Mira, aquí está Horace Grant. Ya nadie se acuerda de Horace Grant. Creo que ni al Salón de la Fama hay don. Yo a la vez me acuerdo de esos porque la verdad es que los... Mira, John Paxson. ¿Quién se acuerda de John Paxson, mano? No la mueles. Esto está buenísimo. Sí, creo que era onda de... Mira, aquí está. Dennis Rodman cuando estaba en los Spurs de San Antonio. Cuando se volvió traidor. Mira, el tremendo Magic Johnson. Regresó en forma de tarjeta. Este es un viaje al pasado. El día que quieras ponerte nostálgico. Te agarras esta caja de tarjetas. Y con alguien que sepa de básquet. No, bueno, aquí te acuerdas cuando la final. Y lo que comentó. Era tremendo. Es como las de fútbol americano también. Te traen unos recuerdos padrísimos. Tenemos por acá tarjetas. Mira, jugabas sombras místicas. Juego de estrategia del imperio. Pues la verdad nunca lo jugué. Lo compré, pero no. Estás castigado. Una cajita de anillo de compromiso. Ya vemos dónde quedó la cajita del anillo de compromiso. Con las estampitas que aquí sacaban de la NFL. Son stickers de los álbumes, ¿no? Sí. Igual lo mismo. Te puedes poner aquí días completos a platicar de fútbol americano. Mira, aquí hay el juego de tarjetas de Pokémon. ¿Esto es tu starter de Ejo o qué es? Sí. Para empezar a jugar. El único que compré. Y tampoco jugar. Mira, ándale, ándale. Vamos a ver. Aquí hay Yu-Gi-Oh's. ¿Qué tenemos por aquí que nos podamos subastar? ¿Algún dragón de ojos azules? ¿Algún exodia? ¿Algo interesante que puedas meter a subastas? ¡Luego, luego! Según yo, las majestades están en el principio. ¿Para acá? Sí. No, pues sí son buenas cosas. Mira. Obelisco. El castigador, tío. El dragón de ram. Elfo mística. Mira, pues tienes un mago oscuro que es buena tarjeta por acá. Tienes el guardo que es el erradicador. Buenas cosas, buenas cosas. Oye, ¿y si jugabas Yu-Gi-Oh? Nada más las empezaste a coleccionar porque te gustaron. Mira, muchas tarjetas las colecciono porque me gusta. Siempre hablamos de cartas trampa. Ahí están las cartas trampa, ¿no? Las cartas que sirven para bloquear hechizos y para cambiar turnos y demás. Estas cartas de estrategia. Sí, creo que las compré mucho porque me gustaban, no sé, las ilustraciones, el arte. Híjole. Pero lo que sí jugaba, pues, era Magic. Ahí te voy a evidenciar. No más, ve no más. Magic, papacito. Yóbole. Ya. O sea. Y por ahí están sus tokens, sus piedritas, todo lo demás. Sí. De hecho tengo también carpetas. Hijo de tu papelona. Esto, esto, eran nuestros juegos multiplayer de la época. Nos reuníamos a jugar. Ahora, mira, aquí están unos separadores de Carca Trusakura. Muy bonitos, por cierto. Estos son como de los que venían en convenciones, ¿no? Sí. Ya ves. Sí, de hecho se pone que son las cartas. Las cartas Clou. Y luego empezamos de ñoños todos aquí con las cartas Clou. Barajas, también de convenciones. Se ve que ibas a las convenciones, ¿eh, mi buen? Sí. Mira, esta yo también la tengo, esta es baraja. Qué padre. Sí, claro. Súper. Súper, súper, súper. Mira, le entrabas a los chocolates de José Cuervo, pero una vez que te los acababas, tómala Pokémon, papá. Sí, que sirva la caja. Que sirva la caja para algo. Bueno, pues qué, las tarjetas de Pokémon. Digo, pa' que no digan. Más barajas, más tarjetas. Aquí hay tarjetas de Dragon Ball, de las que salieron en español. Que están padres porque eran versión larga. Estas son más largas que las tarjetas. Pero la tarjeta es normal. Donde las pones. No hay coleccionadores para ese tipo de tarjetas. Son muy raros de conseguir. Mira, Street Fighter. Juego coleccionable de cartas. ¿Cómo puedes jugar cartas de Street Fighter? Street Fighter es para jugar con controles y para pelear con los amigos. Eso es una ofensa a la humanidad. Bueno, pero salió. Pues sí. Mira, carpeta coleccionador de Run-Man. Hay Magic. Y también son estas tarjetas que salieron 20 mil. Aquí en México y en Argentina y en Chile y en Colombia. Ahí están las especiales. Híjole, esto sigue siendo bien noventas más. Aquí está precisamente el de Dragon Media. Y unos... Estas son las carpetas para coleccionar tazos. Por si no las conocían, ahí están para que vean que sí existen. Carpeta que se respeta tiene los sobres en la portada. Si no, no es carpeta de... Y ahí está, mire. Está mala, papá. Pokémonazos por todos lados. Y ya cuando se te acababan las tarjetas para jugar Pokémon decías, ¿ahora con qué? Pues con los tazos, papá. O sea, aquí de que no paramos de jugar, no paramos de jugar. Y todavía te respetas más si tienes un sobre por acá. ¿No? Digo. Para eso servían las cartas. Mira qué bonitos se ven, caramba, Dragon Ball. Los tazos de Pokémon. Y sí los atrapaste todos, ¿verdad? Pues la mayoría. Sí me faltaron algunos. Es que... Es que salieron. Y luego siguieron saliendo. Y luego siguieron saliendo. Y siguieron saliendo. Y no dejaban de salir. O sea, de verdad, esto era impresionante. Mira aquí nomás que chula. Voy a sacar esta cajita. Híjole, qué envidia, ¿eh? Tener estas cajitas. Sí, por el tiempo. Pero está bien, se ve más chida. Se ve más padre. Entre más dañada esté. No se puede abrir. Ah, no, claro que se puede abrir. Todo se puede abrir. Ahí está, mira. Yu-Gi-Oh! En esa tengo, según yo, las tarjetas... Las buenas de Magic. Las buenas, ¿no? Del juego. Pues sí tienes, ¿eh? Sí tienes, ¿eh? Aquí hay buenas tarjetas de Magic, ¿eh? Todos los que sepan de Magic saben cómo viene un Starter Deck. Y saben lo que puedes conseguir aparte. Y sabes dónde te salen sus tierras. Toda la cosa. No, bueno, aquí está. Mira, la guía precisamente del Deckmaster. Y aquí te explica. Pues básicamente te explica cómo jugar Magic, ¿no? Pero pues no te dice nada más. Y mira, tenemos una bolsita cuca maruca. Vamos a agarrar poquito porque si no se nos va el tiempo. Mira, porque ya se nos está yendo. Pero vamos a ver qué hay aquí en esta bolsa del Comic Castle. El Comic Castle era la tienda de los cómics de los 90. Ah, yo recuerdo que visitaba dos supursales básicamente. La que estaba en Calzada del Hueso, allá por la prepa 5. La de Eje 7 en Zapata. En Zapata. Que esa era la más grande, que era la de Plaza Trico. Y había unas al norte por ahí. Yo iba a la de Plaza Girasoles. Aquí está, mira. Calzada del Hueso en Villacuapa. Bernie seguro iba a la de Querétaro. ¿Tú ibas a la de Querétaro, Bernie? Seguramente. Había una en Guadalajara, en Monterrey. Y otra en Mulevará, Vila Camacho. Pues hasta el norte, en Periférico, en Aucalpan. Estaba el Comic Castle. Pero esas eran las bolsas que nos daban cuando comprábamos cómics. Sí. Y era bien bonito Comic Castle, ¿no? ¿No te gustaba entrar al Comic Castle y ver cómics? Me gustaba mucho y porque olía, no sé. Olía tintas. Oye, todavía. Ay, todavía huelen a tinta. Mira, este es el cómic de Darkstalkers. Así los comprábamos. Bueno, venían en una bolsita individual. Pero así comprábamos los cómics. Y traían un precio que decía en dólares el precio. Porque estos eran importados. Y ya te ponían, siempre que llegabas al Comic Castle, te ponían. Oye, el dólar está a tanto. Y te lo tomamos a tanto. Entonces, ya comprobas tú tus cómics en dólares. Y decías, bueno, pues este cómic ahora cuesta tantos dólares, ¿no? Y entonces ya sabías qué comprar. Y para que te alcanzaba también, obviamente. Pues aquí tienes puro Darkstalkers bastante buenos. Este es el uno. Sí, es que es la serie. La serie completa, ¿no? Qué bonito, man. No, es pura chulada de cómics aquí. ¿Qué es lo que más extrañas tú de esa época? ¿Qué es lo que más añoras de esta época? En la que comprabas cartas de Magic y jugar. ¿Qué es lo que más te hace falta hoy en día? Si te dijeran, puedes hacer algo. Puedes hacer algo. De todo lo que hay en estas mesas, en estas cajas. Puedes volver a hacer algo. De manera constante. ¿Qué sería? Pues la verdad es que algo que extraño, la verdad, es poder ir y asistir a los eventos, ¿no? A las convenciones, pero como eran antes. Pues esos días donde iba, ¿no? Tigo, yo iba mucho con un amigo de la infancia. Siempre íbamos seguido juntos y a veces íbamos con su hermano. Pero era muy padre, la verdad es que era muy padre ver a toda la gente, ver todo lo que vendían. Cosas que ni sabías que existían. Otras cosas que también en ese momento para nosotros eran inalcanzables, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que siguen siendo, pero en ese momento era así de, pues traigo tanto, me compro uno, pero ya no voy a comprar nada. Había una especie de magia, ¿no? Como un misticismo en el aire cuando ibas a una convención. Había una especie de mística muy extraña. Y pues traías a lo mejor 300 pesos o 500 pesos o 100 pesos. Y decías, bueno, tengo que comer, no, pues mejor no como. Tengo que tomar el micro, no, pues mejor camino. Tengo que hacer esto, no, pues mejor en puro metro y desde ahí hasta mi casa. O sea, siempre veías maneras de hacer las cosas. Y además yo creo que también algo que era muy bonito, que yo creo que ha cambiado mucho en ese sentido. Era que todo te asombraba, ¿no? Pues todo era nuevo para ti. Todo era mágico, todo era asombroso y tú veías un deck de estos. Y dices, wow, es el deck de Magic, ¿no? De aquí a que lo consiga. Ahora ya ves miles, ¿no? Así en las convenciones ves torres y torres de cosas. Se ha comercializado obviamente todo a un nivel ya mucho más grande. Este, no por eso es malo ir a las convenciones, pero como que si de repente se añoran esas épocas de los noventas que era diferente y todo el asunto. Sí, sí, Teo, ahora ya está todo muy, no sé, Teo, creo que ya tiene que ver con el aumento de los precios y todo. Sí, ha cambiado. Como que pierde el chiste, ¿no? Hay gente que a veces llevaba lo que ahora cuesta en la entrada, ¿no? Sí, de hecho. Eso es cierto. Para gastar. Eso es muy cierto. Este, ahora sí, te digo, yo sí extraño eso, ¿no? Esas vueltas. Y aparte, estabas todo el día, ¿no? En la convención. Bueno, no sé tú, pero yo me acuerdo que yo me iba con algunos amigos o con algún amigo. Llegabas a la convención cuando abrían y te ibas cuando cerraban. ¿Qué hacías durante todo el día? Pues nada más andabas dando vueltas, ¿no? Pero, y entrabas a alguna conferencia o te metías a algún evento o proyectaban alguna película y cosas así. Pero realmente estabas ahí platicando con la gente del evento, con los vendedores, con otros asistentes y platicabas acerca de esto, acerca de lo mismo que te gustaba a ti. Y me acuerdo que de repente te podías sentar en el suelo a jugar un rato, cartas, en las esquinas, ¿no? Veías a los grupitos de gente jugando y ese mundo increíble que yo le digo el mundo de la ñoñez con mucho cariño porque yo soy un mago ñoño. Bueno, me encanta, me encanta esa época. Pues sí, sigue como que plasmada en el ADN de nosotros y pues no se va a ir nunca. Y qué afortunados fuimos de haber vivido esa época. Sí, 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 la verdad. Soné muy viejo ya. Oye, David, pues mi hermano, muchas gracias por compartir nuevamente parte de tu colección con nosotros. Esta segunda entrega de Visitándote ha sido maravillosa. Maravillosa. Yo la verdad es que me quedo asombrado porque encontré un montón de cosas que me regresaron muchos años en el pasado. Y bueno, pues desgraciadamente llegamos al final del programa. No sin antes agradecer nuevamente que nos hayan abierto las puertas de su casa, tu esposa. Maravillosa, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Y bueno, pues no me quiero ir sin antes reconocer todo lo que has hecho, reconocer los años que tienes en esta parte del coleccionismo y aplaudir tu colección porque está bien padre. Está increíble. Gracias. Yo te agradezco mucho y tengo un regalito para ti. Échale más fruta a la piñata, ya sabes. Tenemos un pin de juegos Betsy coleccionables que es de nuestra edición especial de aniversario y que también te marca como coleccionista estrella y que pues con mucho cariño te lo damos por parte de toda la producción, por parte del equipo. Que pues en este aspecto lo único que podemos hacer es agradecer que compartas con nosotros estos momentos, agradecer el que puedes compartir con nosotros toda tu colección y que es algo pues que seguramente también te regresó un montón de años ahorita en el pasado. Te hizo Coco Wash nuevamente, ¿no? Sí, Teo, es muy padre platicar también con ustedes que saben de esto, ¿no? Y también ya tienen rato en esto porque digo yo ya tiene mucho que no conozco a alguien, ¿no? Que le guste esto. Claro. Entonces es muy padre porque sí, o sea, ya platicando con ustedes pues sí, son recuerdos y recuerdos. Y Teo, también es increíble saber de dónde sale cada cosa, no me preguntabas, para mí, ¿de dónde lo compraste, dónde lo conseguiste? Y se ponen a hacer memoria y a veces hay lugares así increíbles, ¿no? Casi, casi me la encontré ahí tirada. Claro, el flashazo de te regresas a toda esa época y justo por eso coleccionamos, justo por eso porque todo esto es parte de nuestra vida, todo esto es parte de nuestra historia y es parte de lo que nos da identidad. En la actualidad, aunque no lo crean, es algo que forma parte de nosotros como cualquier otro recuerdo, ¿no? Como el haber terminado una carrera, como el haber estudiado algo en especial, como el haber conocido a ciertas personas. Estos no solo son objetos, estos son memorias, son recuerdos y que además nos llevan y nos evocan también a recordar a la gente con la que lo compartíamos, la gente con la que lo disfrutábamos. Y bueno, son momentos maravillosos. Mi David, brother, muchas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Un verdadero placer. Gracias. Y pues muchas gracias a ustedes, juego amigos, que estuvieron aquí durante este rato viendo el programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nuevamente agradeciendo a tu esposa que nos hayan permitido estar aquí. Bernardo Méndez, que estuvo en la cámara. Soy Amalfruzzi Carrasco. Y nos vemos la próxima en otra visita a coleccionistas en Juegos Jujetes y Coleccionables. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!